El Pidio Fonseca Alba es un ingeniero industrial que decidió junto a su familia crear un fertilizante orgánico a base de minerales para contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente y a la salud. Pues su padre falleció de un cáncer de estómago que pudo ser provocado por químicos usados en el mundo de la agricultura. Nosotros nos dimos a la tarea de haber visto a mi papá con su enfermedad de estómago y asimilamos de que eso fue producto de tanto uso de fertilizantes químicos, herbicidas, insecticidas, etcétera, durante sus años de vida como agricultor en el departamento de Ollacá, en el municipio de Toca. Entonces viendo nosotros eso nos hicimos a la tarea de comenzar a hacer investigaciones de los minerales que no son tóxicos, que no se le aplicara ni ácidos ni sales para que contribuyendo primero también al medio ambiente, a recuperación de suelos, no contaminación del agua y obviamente no la contaminación del ser humano y poder llevar comida limpia a los hogares colombianos. Con la creación de este fertilizante orgánico innovador basado en minerales naturales se busca ofrecer una alternativa sostenible y efectiva para la agricultura, promoviendo así prácticas más amigables con el medio ambiente y mejorar la economía de quienes labran la tierra. Bueno, ese fertilizante funciona porque trae ácidos húmicos y fúlbicos, son ácidos que ayudan al suelo, a recuperar el suelo, a las plantas comer sus microorganismos. O sea, nosotros estamos sembrándole microorganismos benéficos al suelo que son los que se han ido quemando durante todos estos 60, 80 años de producción y de contaminación con esos fertilizantes químicos actuales. La idea nació hace 10 años, duramos 5 años haciendo la fórmula, mirando que cada mineral no alterara al otro y que cuando se fuera al suelo hicieran su trabajo y 5 años ya con el registro ICA. El fertilizante desarrollado por Fonseca no solo busca mejorar la productividad de los cultivos sino también reducir el impacto ambiental de la agricultura convencional. Su dedicación y visión lo han llevado a ser seleccionado como uno de los 5 finalistas en la categoría de Sostenibilidad y Economías Ambientales de los Premios Titanes Caracol del Canal Caracol, reconocimiento que destaca el talento y la innovación en Colombia. Pide el apoyo de los barranqueños para que su proyecto sea el ganador. Yo vi hace muchos años, he estado pendiente de Titanes Caracol, me ha dado gusto ver en todas las categorías ver muchos participantes, emprendedores que están ayudándole al país, que están ayudando a sus municipios. Entonces yo siempre vi que yo podía estar ahí porque lo que estaba haciendo era beneficioso para el agricultor primero que todo, para el campesino, para el medio ambiente. Entonces me di a la tarea hace ya para 4 años con este, me inscribí la primera vez, pues no fui apto para pasar, voy a la segunda vez, lo mismo, y ya el año pasado fue la tercera la vencida y gracias a Dios estoy participando. Pido el voto aquí a los barranqueños, casi digo y siempre lo he dicho, es mi segunda tierra junto con Puerto Boyacá, después de mi pueblo toca Boyacá, porque aquí me acobigaron muy bien. Y es fácil, se meten a la página de www.titanescaracol.com y ahí salen las opciones de cómo votar. Si usted desea apoyar este proyecto sostenible, lo puede hacer ingresando a la página www.titanescaracol.com, seleccionar la categoría Sostenibilidad y Economías Ambientales, registrarse, seguir el paso a paso y votar. Las votaciones se cierran el próximo 31 de julio.